La pasión por el oficio de mecánico la desempeña desde hace más de 40 años en la empresa de carga de la provincia de Granma, Valérico Aldana. Trabajador unido a un colectivo con alto sentido de responsabilidad que logran mantener el coeficiente de disponibilidad técnica del parque automotor, encargado de trasladar la canasta básica y la harina desde otras provincias cubanas. Bueno, aquí hacemos de todo, reparamos motores, cajas, válvulas, mantenimiento de todo. A mí me encanta trabajar aquí toda la vida, sueño con esto. Confiesa que por encima de todo le imprime amor y entrega la tarea. Por ejemplo, las válvulas, nosotros mismos que hicimos las zapatillas, rebajamos en el torno, hacemos las piezas, ¿cómo entiendes? Y las agastamos al sistema de ellos. ¿Y van inventando? Y aquí no tenemos horas para trabajo, traemos mucho trabajo, pero si hay que quedarse hasta la hora que sea para sacar el camión, lo sacamos. Es considerado por sus compañeros un maestro en el taller automotriz de la base de carga en Bayamo. Impecable, porque cuando él se le necesita hasta la hora que sea, él viene aquí al trabajo y no anda viendo hora ni momento para venir aquí a resolver los problemas aquí de la base. Es un compañero muy bueno, tratable, humanitario. Le gusta, si usted tiene una duda de algo, le gusta que uno llegue a él y él explica los conocimientos que él tiene, se los imparte a uno y es una persona bastante buena. Desde que yo entré aquí, él fue con el que me pusieron a mí a trabajar. Desde el inicio de que yo entré aquí, él fue como un profesor para mí. Valerio Cualdana trabaja en la citada empresa de carga desde la década del 80, dedicado al arreglo, reparación y mantenimiento de los vehículos mediante la aplicación de alternativas para suplir el déficit de pieza de repuesto con el optimismo de lograr el traslado de las mercancías en medio del entramado socioeconómico del país. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.